Novena a la Virgen del Carmen Noveno día, cumplir con mis obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Oración para todos los días Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones, y la gracia especial que pido en esta novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi alma. Que yo, Señora, para conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión poderosa, y quisiera tener el Espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, diciendo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu amor hacia los carmelitas, aún después de la muerte, como piadosísima madre de los que visten tu santo escapulario, consuela sus almas cuando están en el purgatorio, y con tus ruegos consigues salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir a gozar de Dios, nuestro Señor, en la gloria. Te ruego, señora, mi alcance de su divina majestad, cumpla yo con las obligaciones de cristiano, y la devoción del santo escapulario, de modo que logre este singularísimo favor. Así, señora, te lo suplico humildemente, diciendo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de ver y alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta novena. Oración final Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario. Que todos estén unidos a ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh hermosura del Carmelo, míranos postrados, reverentes, ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad, así sea. Gracias. 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 Gracias.